Cuando estuve muy muy lejano, capturé esta pequeña ranita. La cola parecía muy alocada y mona. Fíjate cómo salta. La verdad es que estaba ansiosa por salir, así que le abrimos la tapa para ver cómo reacciona. Fíjate en cada paso que hace para intentar alejarse. Es súper adorable. La verdad es que yo intentaba hacerme su amiga, pero la ranita saltarina no está de acuerdo. Así que Gominola, vamos a dejarte aquí para enseñarte un poco tus preciosos colores verdes brillantes, porque me parece genial el patrón de esta rana. Ay, por favor, pero cómo puede ser tan cute. Fíjate cómo se pone cuando le echamos agüita. Desde luego tenemos que mantenerla hidratada, porque ya de por sí a los anfibios no es bueno tocarlos. Yo me aseguré de que estuviese totalmente bien durante el vídeo. Siguiente contacto y parece que Gominola no está por la labor. Al final logramos acariciarla y fíjate que tranquilita se quedó. Observa bien los colores de tan preciosa animalita. Y como no, llegó el momento de liberarla y fíjate en su último salto antes de decirnos adiós. ¡Sé feliz, Gominola!